Mis hijos no son corruptos, dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué son 100 millones de pesos? No es nada, dice Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la nota del día de hoy. Otra vez, lamentablemente, son sus hijos. José Ramón López Beltrán toma un avión de Emirates que va con destino a Dubái, haciendo escala en Barcelona, en donde al parecer el bodoque se va a bajar en compañía de su distinguida familia. Todo, por supuesto, en el vuelo del bienestar, en primera clase, como se debe a su nivel. Porque primero los pobres, los pobres, que son los que lo ayudan a estar en esa tan cómoda posición. Mis hijos no son corruptos, y entonces lo que hace el mayor de sus hijos es huir al extranjero, a España, a ver qué contrato va a adquirir allá en tierras españolas, o con qué contratista del gobierno se va a quedar. Porque ya sabemos que la Casa Gris, la casa esta nueva, la casa de la alberca en Houston, una trabajaba para Baker & Hughes, uno de los directivos, y la otra es de la secretaria particular del asistente de la jornada. Ahora me quiero imaginar que los distinguidos personajes de Iberdrola le van a dar al presidente una casa para que pueda vivir el bodoque en compañía de toda su familia. Lo último que supimos de José Ramón era que trabajaba para Daniel Chávez Morán, en Grupo Vidanta, y desde ahí él ejercía el derecho, en donde era abogado, al parecer, que yo no sé qué tanto hizo, pero dicen las malas lenguas que no hizo absolutamente nada. Entonces, pues ahí está parte de la corrupción y parte del problema que tenemos hoy los mexicanos. Un presidente que tiene un problema severo con la realidad y que a los ojos de todos y ante las evidencias de todos y con el cinismo de siempre sigue sacándole el dinero al erario, al cofre este, que siente que es un cofre que de manera personal se lo pusieron para poder seguir manteniendo en estos niveles a su familia. Hace poco, el presidente le ofrecía a Carlos Loret de Mola intercambiar todos sus bienes por los suyos. ¡Qué bien administrados nos han salido esos 200 pesos en la cartera presidencial! ¡Vaya que le han sacado jugo a esos 200 pesitos! Una familia de corruptos que dicen que son honestos. La verdad es que los mexicanos tenemos que abrir los ojos para en realidad darnos cuenta de qué es lo que queremos para nuestro futuro. Si a otra familia presidencial como esta, Claudia Sheinbaum, su hija ha recibido N cantidad de apoyos gubernamentales desde hace mucho tiempo. Y es el mismo caso de Marcelo Ebrard, que junto con sus hermanos se han hecho multimillonarios cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal. Y qué hablar de los demás. No hay nada rescatable. México tiene que hacer un cambio y lo tiene que hacer ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!